Música Hola a todos chicos, bienvenidos, soy Blessure y hoy os tenemos sección de Pokémon Amarillo edición, bueno, y el reto Nudlock Nudlock, Pokémon Nudlock, Pokémon Nudlock, ahora si, Blessure lo has dicho bien Vale, ¿qué es el reto Nudlock? Mucha gente dirá, ¿qué es Blessure o el reto Nudlock? Yo no lo sé Bueno, esto no va a ser una simple serie, no va a ser pasándonos el Pokémon Amarillo como lo hicimos hace años Que eso también molaría, y aparte lo vamos a hacer, lógicamente Porque nos molaría sentimientos así bonitos Pero lo que yo voy a hacer es hacerlo Pokémon Hard, Pokémon Nudlock, Pokémon difícil Esto lo difícil lo hacen las normas que tiene este reto, el reto Nudlock Que lo que hace es que una de las normas es que cualquier Pokémon que se debilite en el combate no puede ser revivido Es decir, lo tenemos que dejar en la caja y no se vuelve a usar o liberarlo, ¿de acuerdo? Supongo que como cualquier juego de Pokémon, el último Pokémon en sí tú no lo puedes liberar Ya que no puedes ir sin Pokémon por ahí En este caso sería Pikachu, ya que sería el inicial que nos van a dar Como el último Pokémon que nos puede... el juego nos obliga a tener, ¿no? Pero los demás Pokémon, y os lo prometo, que si puedo liberar al Pikachu y se me debilita, lo liberaré Así que chicos, esto es un agravante a Pokémon, que cualquier Pokémon que se muera tiene que ser liberado No puedes curarlo, o sea, revivirlo Y la siguiente norma, la más famosa, otra famosilla del reto Nudlock Es que solamente puedes cazar un Pokémon y el primer Pokémon que te salga del área en la que estás nueva Vas a un bosque y te sale un Caterpie, ese va a ser el Pokémon de esa área, no puedes cazar a más Y la otra norma es que si huyes o el Pokémon huye, pierdes la oportunidad de cazar al Pokémon de esa área Así que una vez las normas explicadas, chicos, vamos a empezar... Uy, que ataque de piel se me ha quedado a pegar Pikachu Vamos a empezar con Pokémon Eizen Amarilla Yo antes le he dado a empezar a jugar un nuevo súper rápido para, chicos, para ver si se podía guardar bien y todo Y si se puede, así que no te vamos a empezar a jugar un nuevo, simplemente para que veáis, chicos Que nada, ha sido 0-0-0, así que vamos a empezar, juego nuevo Opciones, primera opción, chicos, yo quiero velocidad rápida, correcto, cancelar, vamos allá Juego nuevo, chicos Vámonos con el Pokémon Lutlock La primera vez que hago una serie en el canal estoy muy emocionado y estoy muy contento Así que, chicos, espero que vosotros también os guste mucho Y, aparte de estrenar esta serie, chicos, hoy de Pokémon Mañana tenemos otra serie de Minecraft Que, por cierto, hoy también se estrenan en el canal de Taun Así que después de este vídeo, todos después más tarde tienen que ir al canal de Taun Para ver el estreno nuevo que Gengarín va a estar allí dando mucha guerra En la sección, bueno, la nueva serie de Minecraft se va a llamar Chilicraft Y va a estar los domingos en el canal de Taun Y los lunes en el mío, en el nuestro, en el canal de Blesu Así que, chicos, vamos para allá Bienvenidos al mundo Pokémon Me llamo Ag, pero la gente me llama el profesor Pokémon Bueno, bueno, un bote que le han puesto Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon Sí, eso sabemos todos, profesor Ag, todos Pero algunos los Pokémon son mascotas Pero otros los usan para pelear Que es lo que nosotros hacemos Los cogemos, los entrenamos Le pegamos los EFs y todo eso Pero, ah, EFs aquí no hay Bueno, sí hay, pero no sé En cuanto a mí, estudio a los Pokémon, muy bien Como profesión ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Waldo no Y Jaime no me llamo Yo, chicos, creo que vamos a ponerle Ash Y no es que sea muy fanático de Ash Pero como lleva Pikachu, no sé Es mítico, ¿no? De cuando empezamos a conocer Pokémon Así que, vamos a darle el nombre de Ash Ash, qué chulo Bien, tu nombre es Ash Y mi rival, claro Ahí va a estar mi rival Es mi nieto el rival Él ha sido tu rival desde que eras un niño ¿Podrías decirme cómo se llama? Pues voy a llamarle Igari Gery Para la gente que luego se queja de mi pronunciación Es Gery, ¿no? Gery, vale Vamos allá Ah, sí, ahora lo recuerdo Se llama Gery Vale Ash Tu propia leyenda Pokémon Está a punto de comenzar Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon ¡Adelante! Y me hace chiquitín Me hace chiquitín Bueno Empezamos, chicos, la aventura Estamos en Polo Paleta Polo moradito también Porque esto es medio morado Y aquí, chicos Aquí ya vamos a empezar a sacar cositas Que aquí hay Aquí hay Una poción Para nosotros Para que no se nos muera El Pokémon No quiero que se me muera mi Pikachu Ni nada de eso, por favor Bajamos las escaleras A lo mejor nuestra madre Que nos dice Se van de casa algún día Si es la vida Nuestro vecino Por eso ahora quería verte Pues vamos a ver al profesor Oax A ver qué nos dice Vale Mirad, chicos Estamos en Casa de Ash Vale Vamos allá Qué tiempo, chicos Me acuerdo un montón Con mi Game Boy Pocket Mi Game Boy Pocket No, la Game Boy Pocket Jugando ahí con mi Pokémon amarillo Vamos a ver Eh, no he despertado un Pokémon mal, ¿eh? Me voy a poner mucho Pokémon Vale, vale Pues nada, vamos por delante Vale Ah Solamente tengo una Pokéball Chicos No me deja elegir más, ¿eh? Vamos a ver con el profesor Oax Gery Hola Ash El abuelo no está Corría hasta aquí cuando me enteré De que tenía un Pokémon para mí Es Gery No es el profesor Oax Vale Pues vamos a buscar al profesor Oax Vale, vámonos Vámonos Queda sin querer otra vez Vámonos Estaba por la hierba ¿Dónde está el profesor Oax? Juraría que estaba arriba En la hierba Que yo recuerde Vale, me voy a meter Sin Pokémon en la hierba, chicos ¡Ah! Me ha parado Ahí está Ahí está el profesor Oax Uf, estuvo cerca En la hierba vivían Pokémon salvajes Pues vale ¡Ah! Combate Combate, pero va a ser el profesor Oax Y yo no El profesor Oax Un Pikachu navajo apareció Objeto Pokéball Master Ball, ¿eh? Utiliza Eh, eh Oax No, no falla Papapam Papapam Y lo tiene ¿Pikachu fue atrapado? Un Pikachu O sea, en el fondo El Pikachu no es nuestro No es de Ash El Pikachu O sea Pikachu Cuando le des a status Ash Cuando le des a status En Pikachu No pondrá EO Ash No, pondrá Oax Eso está mal, ¿eh? Porque es suyo, ¿eh? Es de Oax Pero Pokémon como protección Yo lo sé Ven conmigo Vamos allá Ahora sí que estoy en el laboratorio Por fin Y ahora, claro Está mi rival ahí Y el profesor Y ahora ya vuelvo Estoy harto de esperar Qué impaciente Es que haría ¿Qué haces aquí? Te dije que vinieras más tarde No, él quería quitarme a mi Pikachu No importa Espera ahí Miras ¿Ves la bola que está en la mesa? La he visto antes de que estuvieras tú Profesor Oax Se llama Pokéball Contiene un Pokémon En su interior No me digas, profesor Oax Puedes cogerla Es para ti Gery Oye, abuelo ¿Y yo qué? Tranquilo, Gery Te daré otro a ti Más tarde No quiere El abuelo no quiere muchas nietos Lo tiene por tener Vale, vamos a coger la bola Uy, uy, Gery Se ha picado, ¿eh? Se ha picado Me ha quitado, ¿eh? Le ha cogido él, ¿eh? No Oax Quiero ese Pokémon Quiero coger el Pokémon Se la ha llevado Me la han indiado Qué mangante, ¿no? Bueno, yo quiero este Qué ladrón Pero bueno, bueno, vale Ese Pokémon es tuyo Vale Como no Te va a dar uno de tu moda Oax, ven aquí Vale Se ha imaginado, chicos ¿Cómo cambió el cuento? Si As hubiese cogido Esa Pokéball El Pikachu no sería De As Sería de Gery Pero bueno Es el Pokémon que atrapé antes Puedes tenerlo Cogí en estado salvaje Así que no es manso Todavía Ha recibido Un Pikachu Tenemos a Pikachu ¿Qué era el mote? ¿A tu Pikachu? Mmm No, no Pika Pika O no Pa, Pikachu No, vamos a dejar un Pikachu Así que vamos a empezar la aventura Vamos por allá Ah Esperas Ponemos a nuestros Pokémon Nuestro primer combate, chicos Adelante, luchamos Como se me muera Pikachu Alucino Me parece que tengo una poción Que cogí del 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 PC Aquí, chicos Ahora que pienso Es muy importante En el Pokémon Unlock Tener pociones Ultra pociones A saco Hiper pociones Todo Todo para que no se debilite el Pokémon Saca Ah, un Eevee Un dulce Eevee Saca a mi Pikachu My Pikachu No me falles, eh Venga, impacturano Venga, impacturano Ahí al Eevee Por favor Bien, bien, bien Látigo Pero falla Bien, chicos Turno para nosotros Turno gratis Turno gratis Venga, impacturano Ahí Bien, bien, bien Látigo Ahora se me ha metido Látigo Luego me pega un placaje Que mira que Pikachu No tiene mucha defensa Voy a utilizar impacturano Le quito otro Uuuu Qué crítico, chicos Se ha quedado nada Ah, ya es nuestro Qué fácil el primer combate Pikachu Me ha sobrado, eh Pikachu Acaba con Eevee Eevee muerto Y Pikachu Se ha de mayor O sea que Gery, no puedes curar a Eevee Se ha debilitado Estamos en un lock Gery No puedes curar a Eevee Pikachu es una nivel 6 Aprendió Látigo Uy, le he dado tan rápido Que no he visto nuevos stats Ahora lo miraremos Tranquilos, chicos Ahora lo miramos Los stats Has vencido a Gery Qué increíble Tu Pokémon es mejor Que el mío Pues claro, Gery Qué te esperabas Le hemos quitado un poco De pasta, Gery A luchar a mi Pokémon Para fortalecerlo Quiero luchar con él Ah, sabuelo Hasta luego Se va Yo quiero, chicos Ahora mirar los status De Pikachu El señor Profesor Wack ¿Qué? Ahí está Pikachu ¿Ha visto eso? Es extraño Pero parece que a tu Pikachu No le gustan las Poké Ball Deberías tenerlo junto a ti Eso le hará feliz Pues bueno Vamos a hacerle feliz a Pikachu Puedes hablar con él Para ver cómo se siente Vamos a hablar con Pikachu Uy Qué serio está, ¿no? No nos quiere mucho, parece, eh Vamos a ver Vamos a ver El status de Pikachu Pokémon Uy Pokémon Ahora sí Pikachu nivel 6 Estado Ataque 13 Defensa 9 Velocidad 15 Ataque especial 11 Creo que así de entrada Juraría que me han dado Un Pikachu Que tiene más ataque físico Que ataque especial Pero bueno Punto experiencia de Pikachu Bueno, nada, nada No pasa nada Vale Vámonos de aquí Vámonos Vale, vámonos De entrada Por los status que veo Creo que en la naturaleza Que no se ve en estos juegos Pero de siempre ha existido Nos ha dado un Pikachu Que tiene más ataque físico Que ataque especial Pero bueno, no pasa nada Y ahora pues chicos No sé dónde tengo que ir Vamos a hablar Vamos a tirar para arriba Supongo que el Profesor Wack Nos ayudará ahora Esta es la casa de Gery Vale Yo no me acuerdo chicos A pesar de que Es Pokémon amarillo Y hace mucho tiempo Yo no me acuerdo de todo el juego Así que estoy viviendo Reviviendo un Pokémon Que me gustó muchísimo De repente se ha vuelto de color Y hay un combate Un combate En el cual no tengo ni Pokémon Ni tengo nada Pidgey Pero no tengo No puedo atraparlo ¿No? No tengo Pokéballs No tengo Pokéballs Chicos Uy, uy Espera, espera No, no Bueno, no tengo Pokéballs Pero claro Pidgey ha sido mi primer Pokémon ¿Qué hago? Si escapo Pierdo la oportunidad Pero bueno No tengo Pokémon No pasa nada Ahora vamos a Vamos a matarlo Luchar o escapar Vamos a luchar Vamos a matarlo Porque no tengo nada No dice nada De que si lo mato No pueda cazarlo después Ha dicho que si huyo O si él huye Pero si lo mato Luego lo puede coger a Pidgey Ah, las reglas son las reglas Echa la ley Echa la trampa No dicen eso Pero bueno No tengo Pokéballs No puede cazarlo Vale, chicos A ver si nos dan Pokéballs Y lo cazo a Pidgey Que es el primer Pokémon Que nos ha salido ¿Vale? A ver si lo cazo Por ahora nada No, Pidgey no sale más Vamos a hacer unas Pokéballs Chicos Sigo, sigo para arriba ¿Ves esto? Borde el camino Debe poder saltarlos Vale Vale, vale Vale, vale Yo quiero llegar Otro combate Otro combate, chicos Ratatá No, ha salido antes Pidgey Así que tú ya no me vales Y no te voy a matar Porque no quiero que me quites vida Mi Pikachu Así que voy a escapar Vamos para arriba Sigamos para arriba Y otro combate, chicos Al punto de salir de la hierba Me como otro combate No pasa nada No pasa nada No pasa nada Otro ratatá Nada Pasamos de ratatá Pikachu No es que no quiero que me quiten vida No quiero que mi Pikachu Tema por su vida Vamos a seguir recto Vámonos Vamos a ver Si me dan las Pokéballs Quiero Pokéballs Vale Pide estar entrenador Los ataques de los Pokémon Depende de sus puntos de poder o PP Para rellenar tu PP Deja que tus cansados Pokémon Descansen en un centro Pokémon Sí Sin mentes que no se me mueran Puedes descansar un centro Pokémon Quiero que me den las Pokéballs Aquí hay centro Pokémon Chicos ¿Qué tiempo? En centro Pokémon en todas las ciudades Y todos son gratuitos Eso está bien Que sea gratuito Está bien Un chico aquí Un PC Vamos a curar Vamos a curar a Pikachu Va Que puedo curarlo Venga va Vamos a curar a Pikachu Muy bien Déjame que tus Pokémon se curen Wey Curando a Pikachu Que solamente tengo una Pokéball Que es la de Pikachu Encima no quiere estar encima de ella Pero aquí sí que se mete Pikachu Que sí que se mete en la Pokéball Para curarse No es tonto Vuelvese a ver que quieras Pikachu ¿Cómo estás? ¿Estás más contento que te he curado? Bueno Está así Bueno Está bien Está mejor Vamos a ver Vamos a ver Yo chico no me acuerdo Donde tengo que ir Yo voy tirando para arriba Supongo que me dirán Donde tengo que ir Esto no es verdad Vamos a Ciudad Verde ¡Oh! Un abuelo aquí tirado No puede pasar aquí Es propiedad privada ¿Cómo que es propiedad privada? Un café Un café Quiero un café Quiero un café ¿Quiero un café? Yo no me acuerdo de esto Que quiero un café Vamos a entrar a estas casas Yo no me acuerdo Eso Vamos a comprar Vamos a comprar algo A ver si puedo comprar Pokéballs ¡Eh! Viene Pobopaleta ¿Conoces a Profesor Wack? ¡Sí! ¿Tienes correo? ¿Se lo puedes llevar? ¡Sí! Ah, aquí va el correo Es verdad, es verdad Si no Si no Si no Se han dado La Pokédez Aún, chicos Vale Y no puedo comprar nada, ¿no? Aún no puedo comprar Pokéballs Bueno, vamos a ir Vamos a llevar el correo A Profesor Wack Vale, vamos para allá Yo quiero mi primer Pokémon Y no me lo han dado No me dejan cogerlo aún Y a veces no he dado la Bici ya Que esto va muy lento, ¿eh? Uy, muchas cosas quiero, ¿no, chicos? Quiero la Bici Quiero ya mis Pokémon Para coger a Pidgey Quiero muchas cosas Bueno, el primer Pokémon Que me ha salido ha sido Pidgey Así que no ha sido un Rattata Ha sido Pidgey Así que es el que tengo que cazar Cuando tengas Pokéballs ¡Sí, Pidgey! Después te cazo Te cazo después Y voy a aprovechar Ya que ha salido ese Pidgey nivel 3 Y yo soy eléctrico Para meterle un Impacto En subir un poquito de nivel Así que Impacto en la Pidgey Por favor, dame un poquito de experiencia Pidgey Muy bien Súper efectivo Pidgey se muere Pikachu ganó punto de experiencia Gracias, Pidgey Fáciles El punto de experiencia fácil Es para Pikachu Ya estoy casi Otra vez Otra hierba Y estoy casi en bolo, paleta Ratatá Nada, no gusta Rattata Fuera No quiero Rattata Yo quiero a Pidgey ¡Fuera! Es capaz de salir a algo ¡Venga, Wack! Que tengo ya el correo para ti Venga, vamos para allá Ya llegó el laboratorio Gery no está Gery se ha tirado ya Gery ya ha hecho marcha Por eso siempre Normal que por eso siempre Gery está más avanzado que nosotros Si no nos mandan A Gery no nos mandan Recados como nosotros Normal A ver, profesor Wack ¿Cómo va tu Pokémon? Muy bien Creo que te quiere mucho Genial Parece muy hábil Como un entrenador de Pokémon ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? El correo Ya le hemos entregado el correo, chicos Y ahora Pokémon Gracias a De todos modos Te voy a pedirte que hagas algo por mí Gery abuelo Ah, llega ahí llega Gery Ahí llega Gery Uy, llega Gery por aquí Abuelo, mi Pokémon se ha hecho más fuerte Compruébalo Oh, hagado Gery Bien hecho No te han pedido algo a ambos Ahora es que ha llegado Gery En la mesa hay un invento mío La Pokédex Esta registrará automáticamente Datos sobre los Pokémon Que hayáis visto o capturado Es una tecnoenciclopedia Ash y Gery Tomad Las Pokédex Ash lo tiene La Pokédex Profesor Wack Sí, señor, chicos Ya la tenemos Quería hacer una guía De todos los Pokémon Del mundo Era mi sueño Por eso no Oack, no te preocupes Que nosotros vamos a hacer tu sueño realidad Pero soy muy viejo Y no puedo hacerlo Por eso quiero que vosotros Hagáis realidad ese sueño Adelante Y de su busca Será una gran proeza En la historia De los Pokémon No te preocupes Abuelo Déjalo en mis manos Y en las mías Y en las mías Ah, es que quiero Que quede claro que no te necesito Le pide a mi hermana Su mapa de los pueblos Ah, yo te voy a pedir un mapa Y de que no te des ninguno a ti Mira ¿No quieres que no te des ninguno? Ahora vamos a pedir un mapa Vamos a pedir un mapa Pero ya Vámonos Que los Pokémon del mundo Nos esperan Voy a por el mapa Voy a coger el mapita Que está Ah, casa de Gery Estaba aquí arriba Aquí, aquí Estaba la casa de Gery Que lo sé Vámonos a por el mapa A ver Danos un mapita Por favor Aquí tenemos este mapita ¿Te encargo algo con el abuelo? Sí Toma esto Toma Y decía que no me iba a dar el mapa Ah Lo tenemos Claro que sí Vale Tenemos una mapita Tenemos una poción Tenemos a Pikachu Y tenemos Y quiero Pokéballs Quiero Pokéballs Así que vamos para arriba Vamos a trazar Habrá que ir otra vez Digo yo Al pueblo de arriba Porque si no A ver este que nos dice Que antes no hemos hablado con este Hola, trabajo en una tienda de Pokémon Tenemos muchas cosas Vítanos en la ciudad Verde Mira, te daré una muestra Aquí tienes Poción Bien Otra poción, chicos Yo quiero pociones Pociones a saco Porque si no se me muere Pikachu La liamos Y aún no me ha dado Pokéballs Chicos O no me ha dado Pokéballs Pues yo Quiero cazar a mi Pichi Yo no me quiero ir Aquí sin mi Pichi Sano y salvo Vale Vamos a por el Pichi Vamos a ver Este nada Este no lo daba nada Otro Pokémon La hierba Salta mucho, eh Chicos Saltan muchos Pokémon En la hierba Muchísimos Pichi Pero no tengo Pokéballs Pichi Aguanta un poquito Por favor Aguanta un poquito Aguanta un poquito Por eso chicos Antes os he dicho Que estaba jugando A Game Boy Pocket No, Game Boy Pocket Jugué a Pokémon edición rojo Y en la Game Boy Color Pude jugar a Pokémon amarillo Pero yo empecé Con la Game Boy Pocket En el Pokémon rojo Y mi hermano Verse Gamer Empezó Con el azul Y luego ya salió La Game Boy Color Y pude jugar a Pokémon amarillo En la Game Boy Pocket Que yo recuerdo Creo que no se podía jugar A Pokémon amarillo O si se podía jugar Se veía en blanco y negro No lo recuerdo Porque este fue Uno de los primeros Pokémon Que salían en color Ya con varios colores No solamente uno de cada color Vale, vamos a la tienda chicos Que creo que tengo pasta Y ya puedo pillar Ya puedo pillar Algo de Pokéballs Vamos para allá Por favor Vamos para allá Espero que os haya disfrutado Mucho la serie chicos Yo he empezado con muchas ganas Estamos empezando la aventura En Pokémon edición amarilla Reto Nudlock Comprar Pokéballs Tengo Pokémon Pokéballs Muy importante chicos Que aquí el antídoto Es importante Porque se puede debilitar Así que vamos a comprar Antídotos también Sí Uno a uno Vamos a comprar un par Antídotos Sí, por favor Vamos a comprar Tres antídotos Con el que antes cuatro Y Antiquemar también Vamos a comprar dos Que son muy caros Y ahora vamos a comprar Pokéballs Necesito No muchas tampoco Porque total Vamos a comprar cinco Pokéballs Y nos dejamos mil Mil de dinerito Por si le pasa Y poción Por favor Una poción más Vale Chicos Vamos equipados Vamos equipados Vale Vamos a coger a mi Pidgey Que ha sido el primer Pokémon Que me ha salido En esta nueva área Vamos a por mi Pidgey Que espero que no se muera Pidgey Porque si se muere Chicos Como se muera Pidgey No puedo No podré No podré con él Vamos a intentar cazarlo aquí A ver si se nos sale la primera Por favor Venga Pidgey Sal Sal Pidgey No Ratatá no Pidgey Por favor Pidgey Sal Sal No quiero Ratatá Venga Pidgey Venga vamos Vamos Pidgey Estoy invocando eh Por favor Otro Ratatá Vale Pues ahora voy a decir Vamos Ratatá Y así sal la Pidgey Vamos a hacer el revés No, no Pokémon No, no, no No, no, no Escape Escape Vámonos Vámonos Que era Pidgey Antes me ha salido y no puedo cazarlo Porque no he tirado Pokémon Así que necesito el Pidgey Que es el primer Pokémon que me ha salido en el área ¿Otro Ratatá? Por favor O sea Solamente pueden salir Pidgeys o Ratatás Tres Ratatás Ahora lo hago apuesta Al final me salga Shiny Le llevo tres Cuando llevo doce Casi Shiny ya Vamos chicos Vamos a ver chicos Otro eh Ya verás chicos Al final Shiny Ya lo veréis Llevo otro eh Eso es una cadena Estoy haciendo una cadena De Ratatás Venga Ahora el Shiny Ratatá Shiny Si sale Ratatá Shiny Tengo que escapar igualmente Yo quiero al Pidgey No puede ser Ratatá Es lo que pasa aquí Ahora no sale ninguno Chicos Lo que digo Ahora estamos haciendo lo de Shinies En edición amarilla Sin querer Pero lo estamos haciendo Ya verás Ahí está Pidgey Mi Pidgey Nivel 4 Uf Lo difícil aquí Lo voy a matar Como lo debilito Como debilito Tengo que tirar a Poké Ball Directamente Tengo que tirar a Poké Ball Venga Como profesor va No falles No falles Venga Dos Tres Bien Tengo a Pidgey Tengo a Pidgey Lo tengo Lo tengo Bien Datos a Pokédes Chicos Ya estamos a Pidgey Son muy deófiles Si son atacados Suelen lanzar arena En lugar de repeler el ataque Vale Vamos a dar un bot a Pidgey Eh 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 Bote No No Pidgey Va Se va a llamar Pidgey A la siguiente chicos Quizá Si queréis Si queréis Vamos a decir una opción Si queréis Los Pokémon que vaya cazando Le voy a dar Nombres vuestros Nombres de mis suscriptores Así que si queréis Que el siguiente Pokémon Dejad decir Yo quiero Yo quiero que se haga así En los comentarios Vale chicos Que os pondré el nombre Os lo prometo Bueno chicos Vamos al pueblo de arriba Y creo que para el inicio De esta edición amarilla Ha estado muy bien Y le vamos a otro Pidgey Ahora que no quiero Pidgey Chicos Ha sido tres ratatas Y me sale ahora Otro Pidgey seguido Tres no O cinco No sé Pero bueno Yo tengo el mío chicos Tengo mi Pidgey Así que vamos a Ir a guardar arriba Vamos a guardar la parte de arriba Que hemos iniciado Hemos cogido Nuestra Pokédez Hemos peleado con Tragery Hemos cogido Nuestro primer Pokémon De esta nueva área Vamos a guardar En O en Pistán no Aquí no En esta ciudad En Ciudad verde Creo que es ciudad verde Así que Vamos a guardar Aquí chicos Al lado del centro Pokémon Vamos a mirar Que tenemos Ah Nuestro Pidgey Aquí Pidgey Míralo Mira como Mira como se mueven las alitas Y tipo normal Volador Y tiene tornado Vale Ya tenemos un ataque volador Chicos Y ataque eléctrico Vamos Vamos poquito a poquito Así que chicos Vamos a guardar aquí Esto ha sido El inicio de Pokémon amarillo Edición Bueno Reto Nudlock Así que Os mando un fuertísimo abrazo Vamos a guardar chicos Antes que se me olvide Que si no No guardaremos Guardamos Guardamos Si Hemos hecho 20 minutos Está muy bien Si si Volamos el archivo anterior Que era para empezar Para saber si va todo bien Has guardado el juego Así que chicos Os mando un fuertísimo abrazo Os quiero muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo De Pokémon Edición amarilla Reto Nudlock Chao